Buenos días. A ver, ¿de dónde venís? Soy francés. Dos años antes un gran viaje. Vienes de Marruecos con un carro y un muro. Sete muro. Vamos un poquito en España y aquí en Francia. Sí. A la 2D de Bordeaux. Y después en Marsella una torre en Francia. Y yo compré un nuevo muro. Y yo con mi mujer el carro nuevo en Marsella. Tres meses de trabajo por este carro. Y después porque es invierno, es mucho frío y en Andalucía es mejor que en Francia que aquí. y también vamos a Andalucía y después no lo sé posible en Portugal. 5.000 kilómetros de viaje. Muchos kilómetros. Dos años. Sí. y soy un especialista de la pezuña y sin herrador. La pezuña libre. Sí. La pezuña libre. Es mejor por la salud del caballo. Muy bien. ¿Y para dormir qué hacéis? ¿En el carro? En el carro. En el carro. Hay un cheminé para quemar la leña. Sí. La leña. Y no es un problema. Dos mejor que uno. Sí. Eso sí. Pasaréis mucho frío, ¿no? Sí. Y posible que viernes. Sí. ¿Que nevó la semana pasada? No. Este viernes. Este viernes. Nieve, ¿no? Sí. Nieve. Y una persona dice a mí que 10 días de lluvia y nieve. Por el momento Victoria, Burgos y la Vía Plata por Sevilla. Sí, montaña. Porque nosotros con el carro la montaña es duro. Es duro, sí. Mejor el llano. Es mejor al lado del río. En la Valle. Y con la policía no es fácil. Claro. Sí. ¿Y un poco hacia la pequeña? Sí. No hay mucha cartera pequeña y para comprar un mapa topográfico no es fácil. No es como en Francia. No hay en toda la plaza no hay la mapa topografía. es una cosa de gobierno. Una historia grande. Claro. Vea, España muy bien. Vale. Y en Euskadi mejor. Vale. Muchísimas gracias y que tengan buen viaje. Gracias. hasta luego. Bye. Bye. Si tienes si tienes internet hay una página se llama las cabezas de mula pero en francés les têtes de mula les têtes de mula sí. Vale. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. .